Nos reunimos para celebrar la fiesta de la Eucaristía, que nos une y fortalece en la fe en este 14º Domingo del Tiempo Ordinario, en donde se nos invita a poner en práctica el amor traducido en el perdón, en esa capacidad de perdonar y pedir perdón, porque quien mucho ama, mucho se le perdona. Dispongamos nuestro corazón para recibir los dones y beneficios que el Señor nos quiere regalar. Música ¿Dónde está aquí? Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están siempre con nosotros Y con nuestro Espíritu Ofrecemos esta Santa Misa por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones Por nuestro país, por nuestro estado, por nuestro municipio Pidiendo al Señor de manera especial por todas las personas que padecen a causa de esta pandemia Por todos nuestros familiares, amigos, conocidos y direchores Que han partido al encuentro del Señor Especialmente los que han vuelto a causa de esta pandemia A que el Señor a todos les abra las puertas del reino de los cielos Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados Digamos, yo confieso A que Dios todo creyoso Y a que ustedes sepan Que he pecado en nuestros pensamientos Palabras, obras de misión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí a Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y los lleve a la vida eterna Amén Hoy, perdóname Hoy, perdóname Hoy, por siempre Sin olvidar las mentiras No vacío de nuestras vidas Es la falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, perdóname Hoy, por siempre Hoy, perdóname Ay, sabiendo Que hay caído Que en el fin siempre habíaüido Hoy, regreso arrepentido Y vengo a ti Vengo a ti Gloria a Dios en el cielo. 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 Somos del Señor. Eso implica cada vez preguntarle como Pedro cuántas veces debemos perdonar y sufrir los errores del prójimo y los propios. El libro de Dios en el cielo. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vencerá del vengativo y llevará rigurosas cuentas de sus pecados. Cuando el hombre que guarda el vengador pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien te acceda por él. Piensa en tu hijo en el cielo, piensa en la corrupción del vengador, piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente en la corrupción del vengadores en el vengador, piensa en la corrupción del vengador, piensa en la corrupción del vengador. El Señor es tu hijo en el vengador, piensa en la corrupción del vengador. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga mi santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es tu hijo en el vengador, piensa en la corrupción del vengador, piensa en la corrupción del vengador. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor está con vosotros y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor abrojándose a sus pies le se clicaba diciendo, ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros y le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo espaculaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rugaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tus compañeros como yo tuve compasión de ti? Y el Señor incolerizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagaran lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual lo perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos en el Señor, este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, si quisiéramos darle un nombre, lo pudiéramos llamar el Domingo del Perdón. Perdonar al que nos ha ofendido, ciertamente que es un sacrificio, que requiere determinada serenidad de espíritu. Porque las cosas nos afectan, porque somos seres humanos. Y comenzamos nosotros entonces a recordar, es que este me hizo, es que este me dijo, es que este. Y ciertamente que entonces nosotros nos damos cuenta como cuando nos sentimos muy afectados por lo que otra persona nos haya hecho en algún momento, cuando nos ha ofendido o nos haya herido, entonces eso nos hace débiles, nos hace frágiles, y nos cuesta mucho perdón. Y en esa circunstancia donde justamente el perdón se hace en sí mente, porque si recuerdan aquel texto del Evangelio donde dice, si al poner la ofrenda te das cuenta que tu hermano tiene algo en tu contra, anda a reconciliarte con tu hermano y luego venga a presentar la ofrenda. No dice si tú tienes algo en contra de tu hermano, si tu hermano tiene algo en tu contra, miren lo exigente que es el Señor. Y este perdonar no es una cuestión matemática. La pregunta de Pedro no tiene una respuesta matemática. ¿Cuántas veces tengo que perdonar hasta siete? Pues no, yo te digo que hasta setenta veces siete. Si nosotros matemáticamente multiplicamos eso, nos va a dar un número. Y no es que vamos a tener entonces una listica a ver cuántas veces ya hemos perdonado y cuando lleguemos al pulver, entonces decimos, no ya, ya no voy a seguir perdonando. No, porque no es una cuestión matemática, sino que algunos por aquí dicen setenta veces siempre. Siempre. Y distintamente, logrando lo pequeño de la ofensa, siempre que estamos nosotros llamados a perdonar. Porque Dios perdona y perdona siempre. Dios no se reserva el perdón, sino que siempre está perdonando. Y es por eso que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón como el suyo, un corazón misericordioso, un corazón capaz de doblegarse ante el hermano. Porque, fíjense que el perdón y el amor de Dios fue tan grande que lo llevó hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte de su Hijo y una muerte de Cristo. Ahora bien, ¿por qué tenemos que perdonar? Tendríamos que o pudiéramos hacernos esta pregunta simplemente porque Dios nos lo pide. Porque perdonarnos asemeja a Dios. El rencor muchas veces nos bloquea y no nos permite verdaderamente ser libres, sino que nos vamos de alguna manera oprimiendo. Dios perdona porque cuando nos ve sigue viendo en cada uno de nosotros aquello que Él hizo su obra, aquello que Él conquistó y quiere pues que nosotros de alguna manera vivamos esta misma experiencia de amor y de perdón. Hoy vemos como en el Salmo de Eucaristía dice Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de las cosas y te colpa de gracia y de eternidad. Que nuestra Madre, la Virgen del Monte Cartero y San Rafael nos lleven de la mano al encuentro de Jesucristo Señor y Salvador nuestro. Que así sea. Amén. Profesemos nuestra fe en Dios uno y trino. Les pregunto hermanos, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo el Señor que vino al mundo para salvarlo y reivindirlo? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo que anima, vivifica y muere a la iglesia? Sí, creo. Repitan conmigo que está en nuestra fe y está en nuestra fe y está en la fe de la iglesia y está en nuestra fe de la iglesia y nos gloriamos de profesar y nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Levemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre por la iglesia universal encendida por toda la tierra por el Papa los obispos los sacerdotes religiosos religiosos por todo lo que ejercemos en el juicio en la iglesia para que seamos reales de la fidelidad lo viemos para el Señor. Lo bendimos, Señor. La paz del mundo para que se hacen en el mundo los odios los rencodes y la división lo viemos para el Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que sostén especialmente los que padecen la causa de esta pandemia lo viemos para el Señor. Te lo pedimos, Señor. Precisamente lo importante en las ocasiones para la comunidad de las hermanas de Nazaret nuestra comunidad maravillada nuestra región Guajira y todo el universo sin llamar al caño lo viemos para el Señor. Te lo pedimos, Señor. Los impuntos especialmente los que muertos por causa de esta pandemia para que el Señor les abra las puertas del cielo lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Coge pan en la oración de nuestros hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. te lo pedimos, Señor. Dios, Señor, mi vida ofreceré como venta de amor, satisficción. Dios, Señor, mi vida ofreceré como venta de amor, satisficción. Dios, Señor, mi vida ofreceré como venta de amor, satisficción. Dios, Señor, estar a tu lado, Señor. Dios, Señor, mi vida ofreceré como venta de amor, satisficción. Dios, Señor, mi vida ofreceré como venta de amor, satisficción. de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con vosotros y con vosotros. Levantemos el corazón y le damos la paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios en Jesús. En verdad, el justo bendecir y darte gracias, Padre Santo. Cuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tus palabras y en la comunión del fábrico impartido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin un caso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta nosotra esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos un ángeles el himno de tu gloria. santo, 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 santo es el señor santo, 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 santo ¡Hosaná! 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 de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dando gracias a que le dijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acababa la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acceder esto en conmemoración mía hermanos aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este padre y beber por el cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de seguir en tu presencia que pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo José Luis Cubado obispo emérico y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos familiares amigos conocidos y direcciones difuntos especialmente los que han muerto a causa de esta pandemia que durmieron y la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítanos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen del Monte Carmelo Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Castísimo Esposo los Apóstoles San Rafael Arcángel San Benito Santa Mariana San Marcos San Francisco de Asís San José Mañanet y cuantos vivieron en promisada a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él por él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría llenos de alegría con ser hijos de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre Cristo que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagasse tu voluntad a tu nieve en el cielo y danos órdenes por Padre que la vida perdona nuestras presas como también nosotros perdonamos a los que suceden no dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor especialmente líbranos del orgullo que nos impide perdonar y consernos la paz en nuestros días para que ayudados por misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tu Dios reino y tu Dios y la gloria por siempre Señor Señor Espíritu que difinde a tus apóstoles la paz de fe y mi paz de hoy no miren nuestros pecados en el nombre de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén del mundo danos la paz danos la paz danos la paz y aquí el Padre de Dios que dice el pecado del mundo y yo son los invitados a la cena del Señor Señor que ha sucedido que necesitas que una palabra que ha podido que ha podido y le denden que ha podido que ha podido aponés la razón y laما Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabes. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor está con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. A nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos, especialmente los que han muerto a causa de esta pandemia, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Dios te salve, María. Ven a Él de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos dispuestos a perdonar, como el Señor nos perdona a nosotros siempre, podemos ir en paz. Gracias. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. La voz de la misericordia En compañía con el amor de Dios